y saludos supervivientes aquí de ser punk y bienvenidos a conan exiles y menuda ristra de muertes que llevo ya hoy bueno vamos a hacer como he dicho como dije en el otro capítulo vamos a intentar hacer la misocita está de la armadura de aéreis que es una armadura para el hielo es una armadura legendaria no si yo no tiene mala pinta y vale lo primero que tenemos que hacer ahora lo enseño es acabar con todo dicho viviente de estos que viene por aquí fuera bicho viviente no muerto viviente que viene por aquí vamos a acabar con él me encanta me encanta eso sí de vez en cuando se me va la pinza le doy sin querer al control y ya sólo me quedan cuatro armas arrojadizas de estas si se me gastan pues no se tendré que hacerme otras que sea yo que sé de las de hueso de dragón y demás y ya iremos viendo guanteles de piel de van y esto es todo te puede sacar el set de armadura de van y completamente bueno pues venimos aquí a esta ubicación vale vale por aquí creo que he visto que hay un teleport un monolito de esos que ahora lo visitaré y el primer sitio que vamos a venir aquí es aquí que tenemos la entrada de la herradura cosa que aquí hay un pega aquí hay un herrero y nuestro herrero creo que aquí no hay enemigos no es este es este el que buscamos estorgar el herrero muy bien hablamos con él y como veis podemos comprar algo con el pergamino de orgullo de los airis fragmento de receta de torgar y notas de torgar y emblema de alo y bueno sí que necesitamos todo esto para hablar con el que nos ha quedado en tres cosas para la menor a vale me dan el pergamino de orgullo de los airis ir es por el fragmento de la receta las notas y el emblema digo no me salen las cuentas watch y que te cuentas tú toda mi vida aprendiendo del acero estudiando lo vale ya está solo me dices eso vale bien no tenemos nada por aquí un cofrecito un cofrecito un cofrecito muy bien que tenemos por aquí un kit de mejora de herramientas avanzadas no me interesa siderita no la verdad es que no me interesa nada de esto bueno fire in vámonos al siguiente sitio aquí no hay nada más bien vale pues ahora hacia donde nos tenemos que mover a ver que me lo ha apuntado por aquí es aquí efectivamente seguramente que tengamos un montón de enemigos ahí a esa es la casa a la que tenemos que ir vale y el monolito está por aquí uy espérate que lo tenemos ahí lo tenemos aquí mismo lo tenemos aquí mismo el monolito pues vamos a tocarlo y nos vamos y te tiene un brazalete enlazado vale y es aquí donde tenemos que lo que pasa es que me deja el caballito por ahí voy a coger lo voy a buscar un sitio para acercarme un poquito mejor creo que por aquí si ahora no encuentra mi caballo es raro porque estaba dando una vuelta buscando ponerse junto a tantos idiotas está dando una vuelta intentando encontrar un sitio para subir pero veo que no es como que tienes que escalar en todos esos sitios no sé muy raro muy raro todo vale sí raro que lo tenga yo todo al orden vale pues hemos dicho que ahora ves y si seguimos por aquí si seguimos recto vamos a encontrar perdón como estamos hoy vamos a encontrar un caminito que nos va a llevar directamente a nuestro próximo sitio que necesitamos para conseguir las recetitas y todas las cosas que nos piden vale aquí me está diciendo que coja el camino de la izquierda si esa es la cajita esa es la casita muy bien muy bien muy bien y baja deja de seguir ya este le damos de puñetazas no pero porque tenéis que equipan ya tenéis con los caballos pero también están también los no muertos la colina maldita muy bien hay un montón de idiota que te he visto por ahí que venías al traidor de por la espalda lo que me está dando cuenta que los idiotas están me están aumentando un poquito la conexión no mucho ya estoy yo corrompido más de poder rompidos que a otro más que se ha juntado por aquí pero es curioso no sé si por estar pegados a ellos o por cuando mi compañero del fire y no utiliza la alguna de sus habilidades no lo tengo muy clarito esto hoy que pero como hostia pero macho que cada vez soy más que cada vez soy más que puñetas dale 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 ahí con ganan vale uno que hemos acabado con el buen editar macho necesito moneditas de oro porque no encuentro ningún porteador de nivel 3 es curiosísima matado a un montón y no me salen todos son de nivel 1 es que no me salen de nivel 2 estados enfermeros enfermero hay en la ciudad como la que le llama y la verdad es que no no he tenido suerte vale tú tenías algo aquí a zumo de este vino vino hombre el vino por supuesto vale a que esté jugando al corre corre que te pilló y cada vez vienen más por gente voy a acabar con todos estos que si no esto va a ser completamente estar peleando contra los imbéciles estos que no dejan de venir platita la plata la plata la plata lo primero pues venga vamos a repartir amor amor y caricias las partes iguales bueno ya hemos hecho aquí la escabechina muy bien creo que éste tiene que ser si este es uno de los sitios que como se llamaba este sitio y que no lo indicaba que en el mapita a la colina maldita es verdad no se ha salido antes bueno vamos a ver que por aquí van a haber más enemigos por supuesto por supuesto tiene que haber más y dietas de éstos pues venga vamos a ir aquí es que por aquí creo que ese es un grande yo creo que es un jefe citó mira no es un jefe citó porque lleva la espada gigante es una manera de saber si hay un jefe si es el que el dicho que más grande tiene el arma o si te dan un montón de munición y de cositas antes de enfrentarte a él eso son dos claves fundamentales de todo porque el videojuego en el que te dice de que de que se vienen tortas se vienen tortas y potentes no se vestiende cerdo pues me lo cojo rico rico por aquí creo que he visto a otro en aquí en aquí pero porque no vienes no puedes pasar por ahí hay una pedrecita delante que no te dejan pasar pues ya voy a ver que me da mal rollito que dames en esta mina que por cierto si os habéis dado cuenta estoy llevando la armadura está que nos salió de decimerio creo donde estás fighting donde estás donde te ha sido porque mis seguidores de vez en cuando se les va la pinza se ha metido hacia adentro sin contemplaciones y este porque aquí hay un montón y me da a mí que bueno yo es el duro es duro y aguanta pero aquí te has metido ahí adentro sin mí huy 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 a veces que a veces dejó el bloque lo de fijar el objetivo y me da más el follón que otras cosas hay veces que me ayudan mucho a dejarte meterle el combo entero pero hay otras veces que me lleva por el camino la amargura a ver que esto es muy muy estrecho aquí no podemos bailar bien tú y yo bueno no sé dónde había ido pero aparece detrás de mí muy bien joder voy a tener que dar toda la vuelta donde está chiquitín bien mejor no pero ya no he echado aquí estás un que vienes con con amigos pues airing 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 atacarle todo ese a ver vamos a intentar salir de aquí mira cofrecitos que ofrecito los cofrecitos muchas veces indican monedas vale podéis pasar por ahí no es muy curioso pero el arma definitiva contra los muertos son dos piedras en su capítulo no voy a intentar acabar con este antes de enfrentarme a él no 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 fíjense que te quedas ahí enganchado es ahora sí tenía que haber fijado venga acabemos aquí con el esbirro y me ha agachado ahí en el último momento me ha saltado me ha saltado el otro instinto no sé ni cómo fire y no se también tiene problemas porque tampoco puede pasar si piedras por delante muy bien venga voy aquí es increíble deja por él bueno venga que ya hemos pillado aquí bueno no pega muy fuerte pero pega vamos aquí que podamos pelear a veces con un poquito de suerte viene viene fighting pues éste está el jodido tiene pinta de tener vida y que por aquí 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 me cancela el combo cuando me pega y pega vamos a hacer trampa ven aquí a la y aquí me voy yo ahí te mareo te mareo te mareo me mareas te mareo me mareas ahora el topo para este no creo que me cueste me va a ser más el tiempo que voy a tardar con él y que el otro idiota no me no me sigue no sé por qué pero bueno al final aquí entre corre corre que te pilló yo te esquivo tú me esquiva me subo aquí maravilloso acabaremos con él por gente estarme aquí que me concentré que si hablo y peleó no me sale bien la cosa pues sí gente muy muy duro el artista este pero hemos conseguido aquí lo que queremos el fragmento de la receta de torgar estiércol eso es lo que tenías y guanteles de colono van ir guay vale pues aquí ya hemos limpiado había un cofrecito aquí aquí hay un cofrecito que tiene un cofrecito para mi barra de acero y ver pere 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 nada no tienen nada importante donde tienen el oro de los los norder gente en estos cago en la leche mucho necesito muchísimo oro seguramente que me toque pues si no encuentro que me den eso pues seguramente que nos toque venirnos por aquí creo que es y ponernos a bucear ahí como como locos por aquí no hemos dejado nada importante no porque joder necesito un oro o encontrar un portador de nivel 3 que me dé un montón de va a ser química pero no sé por qué no estoy teniendo suerte vale el siguiente siguiente sitio donde tenemos que ir vamos a acercar esto voy a mirar mi chuleta y creo que tenemos que ir a esta y estas son las dos ubicaciones a la que tenemos que ir vamos a ir primero a esta de aquí joder intenta acercarla aquí está estas dos son las siguientes vamos a intentar en la pequeñita y no dejamos la grande para el final por supuestísimo el camino a seguir por más o menos es a ver que me centré que es que luego me monté en el caballo y me cambiará está creo que es este es el camino y ahora la primera a la izquierda luego sigue a todo recta hasta que encuentre una glorieta a cela y dos glorietas más adelante gira a la derecha yo creo que sí vamos bien vamos por aquí a ver que lo que tenemos por aquí no es un tronco macho estaba mirando qué clase de animal era ese un tronco un tronco salvaje que me ataca behind the musgo bueno venga vámonos para allá bien hemos llegado en junio mi garganta hoy a los tubos devastados y me parece a mí que van a empezar a venir otra vez así otra vez van a empezar a venir aquí idiotas de estos el caballo no me da deja deja les voy a darte aquí dejar de seguir vamos a vamos a seguir a este que le quiere pegar a mi caballo y vas a esqueletos para matar joder eso sí si te vienes aquí es que no tengo ya casi inventario y voy con el peso hasta arriba con todo el hielo negro que recordar que no hemos vuelto a casa y no puede coger por aquí se puede llevar un montón de acero un montón de hierro y un montón de cositas chachis farmeando a los idiotas estos muchos y muchísimos hay muchísimos hay un cementerio entero y lleno de idiotas de estos venga ahora tengo problemas de estamina y vale lo estaba viendo pero se ha roto para siempre ahí va espérate mariano que le hemos liado y que le hemos liado que le hemos liado hoy no está estaba atento pero no estaba bien no sé si la podré poner al amigo porque se ha roto del todo se ha roto del todo negro que de reparación y tenía pensado ponerse la que algo de fire y venga harina acaba con ellos que te tengo que quitar tu arma o si no lo dejo al peleando y yo miro así me sacó una bolsa de larvas y me la como no porque sería el aperitivo y oro sería el aperitivo de carnicero de acero sería yo creo que los en la de esta época no comente hay unas larvas molludas de esas que te contras por ahí y ella podía soltar esto es alguno una ermita no pues lo siento lo siento amigo pero voy a quedar con esta masa y no sé qué ponerles que no tiene nada no tiene nada no lo sé no lo sé qué hacer qué idiota el aliado porque no te la puedo poner ni te la vas a equipar para intentar repararla poco a poco con el casco de en el medio pues mal bueno pues ahora soy yo el que reparte por supuesto espero no encontremos ningún jefecito más como el de antes porque puede ser muy divertido y aquí tenemos un montón de uff cazadores de religias madre espérate tú que la porra no veas también como pega oye pero aquí viene aquí y no 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 pero tú por donde de dónde vienes tú de dónde vienes tú no el estilo limpio estabas esperando a que entráramos para entrar madre como pega la cachiporra o tú podías haber avisado que venían si nada le hacemos aquí una cara nueva a todo el mundo madre mía como pega la maza está bueno por otro lado me habéis dicho que claro los seguidores hay que ponerles el arma que llevan cuando tú los cuando tú los pillas esa es el arma que le tienes que poner para que puedan hacer el combo entero si no se quedan medio tontos que era lo que nos estaba pasando pero digo que es esto un incienso un incienso y mirra si os digo la verdad no me acuerdo para nada no echarme otro festín de estos que no sé lo que me daba capacidad de carga no sé no recuerdo que lo que llevaba cada uno cuando empezó creo que éste llevaba una maza yo no es parto así que recuerdo que lleva una espada dos manos pero el resto la verdad es que no me acuerdo luego le echaré un vistazo me hice la espada a dos manos de hueso de dragón lo que pasa es que no me o sea estas armas que son de la legendaria la de los cobrecitos son mucho más bestias madre como como ya para para que ya está muerto que ya está muerto y por eso se la por eso no la no se la puse ni la usado venga pegamos ahí el manti porrazo y aquí es verdad aquí teníamos otro jefe creo que es un freno este es un este es un tío que puedes de los que puedes amaestrar que lo puedes hacer tu esclavo madre mía espérate 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 que la estamos liando un poquito y que lo puedes pillarle es un esclavista lo que pasa que yo ya pillé un esclavista hay ese primero así es que no me preocupa lo que me preocupa es que me revienta en la cabeza madre mía y si a ver 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 tú puedes escalar por ahí sí sí échate una pote y échate una pote y es que esto de llevar ahora al seguidor que me tiras mira eso te ha dolió más a ti que a mí como dice vale ya hemos acabado con este vamos a acabar con gorat el rompe juramentos me quedo sin esta mira aunque hostia me está gustando también me gustan todas las armas y os habéis dado cuenta me lo paso bien con todas todas me gustan las armas a dos manos me gustan la de dos manos lo que no me gusta es que nos vengan estos que no los ha invitado a nadie a tocar los huevecillos madre mía esto es que tan cerrado y con los enemigos aquí me está se me está atragantando un poquito venga que ya no nos quedan nada más que dos sitios donde este y otro sitio más creo que es para poder para poder terminar lo que son estas misiones gente que no creo que puede hacer y mucho más porque anda un poquito jodido de tiempo pero oye por lo menos que nos dé tiempo a hacer esto lo que no sé es que es lo que vamos a tener que buscar por aquí pero bueno vamos a intentar primero acabar con los que quedan vamos a dar una vueltilla pero creo que sí creo que este era el sitio donde teníamos que venir porque mi personaje se sube por las paredes no lo sé ahora les está peleando uno con el otro o era ese que le tengo que conseguir algo que llevan dentro de su culto ahora lo vemos a ver que termina aquí con este madre tiene esto aquí comidita de la buena no muerto pero cocina que te chupan los dedos te chupan los huesos si vale aquí está lo que tenemos el emblema de tocar muy bien vale pues segundo objeto de tres que tenemos ahora vamos a ir y vamos a irnos aquí cerquita aquí al sitio este que es donde tenemos que pillar el tercer es el tercer objeto lo que pasa es que creo que aquí vamos a tener más enemigos espero que por lo menos sean enemigos que estén vivos no tengo ningún arma ni nada en el caballo ni que me da lástima ver al pobrecillo vale no sé si soy idiota pero no soy tan idiota estuve lo pensé y lo hice lo que pasa es que no me acordaba pues ven aquí chiquitín que tengo un hacha que te voy a dar vamos a desequiparnos esto porque no sé por qué cuando tienen las cosas desequipar no las puedes utilizar y vamos a poner aquí la hacha extrañamente familia que mire la tengo hasta con este y aquí tenemos otro nuevo como gente lo voy a enseñar antes de entrar por si se complica la cosa y no lo vemos pero atención igual que hemos hecho el combo largo con las hachas hacemos el combo pesado y cuando damos la vuelta empezamos a darle al ataque ligero y mira 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 bestial o sea esto es también bestial escucha un cuervo y me ha despistado ahora sí que llevas un arma así es que ponte la ahí está y vamos a pegar guarras por aquí que este es el último sitio que nos queda hola hola tenemos aquí vamos a ir acabando poco a poco con los muertos mola muchísimo la cara lo único apuntó es que creo que ahora la espada está la de los actores la que llevo normalmente otro creo que la voy a tener que reparar con un kit de reparación legendario menos mal que estuvimos en la ciudad sin nombre Uy gente se me ha ido la webcam todo el rato o le ha puesto ahora no lo sé he escuchado tintili tini ya no sé si llevo un rato sin webcam y le acabo de poner ahora ahora lo veré en la edición ya no me acuerdo que estaba diciendo sí porque se me pasó una mosca y se me va la pinza no lo sé pero aquí se levanta un montón que están contentos bien cofrecito festín duradero espada larga nada y venga vamos adentro que terminemos esto la la puñeta es que no voy a poder hacerme la armadura porque para ella necesitamos metal celestial y no sé qué más hostias ya se nos ha quedado el firing por aquí haciendo el monguero que es que viene otro de afuera aquí va a ver ahí estás bueno que sí que no sé si llevaba dos horas en la webcam y luego ha sido que se me ha conectado y se me ha desconectado esto en un momento no lo sé se me despista he intentado antes hacer ahí para sacar una miniatura agua y mientras peleaba con el jefe que luego no sé si será la miniatura definitiva y ya no lo sé por qué veces que hago esas cosas y luego no las no la vuelvo a poner no es la primera vez ya lo habéis visto en otros vídeos pero bueno hoy lo bien que me lo pasó yo viendo lo idiota que puede llegar a ser oro oro más oro sangre vale sigamos para adentro bueno creo que ya había unos cuantos más idiotas de estos pero creo que esto ya deben de ser los últimos como tenemos que pasar por una piedra pues el bueno de farin no puede así es que vamos a jugar aquí al corre corre que te pillo corre corre que te pillo vamos a intentar meterle no hace mucho daño pero es muy espectacular no digamos que no no digáis que no está muy guay creo que lo que hace sobre todo es que hace muchísimo bueno esto no porque son los muertos pero creo que hace muchísimo cercenamiento incluso fíjate es un un ataque en área bus que revientas que tenemos por aquí nada que me interese el cuchillo de soya de acero vale estoy pillando cositas de acero antes que es lo que he cogido una espada de acero endurecido la ha cogido porque luego no sé si será bueno merecerá la pena o no pero las espadas de hielo negro necesitábamos una espada de acero endurecido o sea que guay y aquí pues tenemos lo último que necesitamos las notas de torgar muy bien pues ya tenemos los tres objetos tenemos las notas de torgar el emblema de torgar y que era lo último emblema notas y ahí está el fragmento de la receta de torgar guay pues vamos para afuera estos cofres ya los hemos estado mirando si no tienen nada importante y nada vamos a entregarle las cositas que tenemos a nuestro amigo joder la única punta es que no tengo para hacerme la armadura sería un una de fachatecir para allá para no poder craftearla si es que no sé pues seguramente que volvamos a casa intentaré ir por base alquímica en el próximo capítulo e intentando ya te digo matar un porteador o nos pegamos un viaje citó a por donde dejado mi caballo es creo que estaba aquí adentro no hay que dentro no vale 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 estaba aquí al ahí está ahí está haciendo amigos como siempre no lo metáis adentro que seguramente que ha vuelto a salir no seáis así a ver 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 bueno pues eso a lo mejor intentamos sí que seguirnos hacia el este ahí a donde está él es tengo alguna poción de respiración no sé que podemos conseguir bastante oro hacernos un poquito más alquímica porque intentaré ir a con los porteadores que están en ese primero a ver si consigo más alquímica pero si no pues yo creo que lo mejor va a ser eso va a seguir a por hierro y hacerlo nuestra propia base alquímica y así tenemos una excusa para ir de aventuras al aleste después nos vamos al norte nos vamos aquí creo que era por aquí a la fragua y nos intentamos hacer las armas a las armas de hielo negro y la armadura está que oye aunque no sea buena creo que la esquina podría utilizar para ponerse la mis otras armaduras no lo sé creo que si se están reparadas el banco de este del hechicero nos puede servir lo único que tienen que estar las dos completamente reparadas bueno pues esto ya lo tenemos más festines joder estoy pidiendo un montón de festines por ciento tienes algo de comer amigo tienes hambre la tiene gachas con las gachas va bien vale pues ya que tenemos esto nos toca volver aquí a ver al bueno de thorac voy para allá y a ver a cuántos esqueletos soy capaz de atraer en el camino porque no me pienso parar que ordena todo mucho por saco hay doscientos mil de estos eso sí puedes sacar un montón de recursos chachi vamos a ver a tocar bien ya hemos vuelto ya estamos aquí en la herrería de tomar el magnífico no he tenido muchos problemas estos son los dos únicos los dos únicos idiotas a otra vez la estamina y toda armadura que sea media o así para aguantar no se tiene que echar un vistazo a la will en los únicos y detrás que nos hemos encontrado en el camino hasta aquí o los únicos que culeado los únicos que me da cuenta de su presencia ahí está ensalada de hechazos la gala de hacer endurecido pues también las voy a coger yo que sé luego se las puedo poner a mi bailarina pues si tengo un ataque me entran que se puedan defender con propiedades me encanta me encanta ya 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 tranquilo que ya está muerto ya pasó ya pasó ya pasó tiras especiadas arnés de piel de vanir pues vamos a ver aquí el amigo a ver qué se nos cuenta aquí no había enemigos no es lo que tenemos que saltar aquí un poquito y hola tocar qué tal cómo lo llevas entretenido no es lo que tiene la muerte que tienes mucho tiempo para hacer todo lo que quieras puedes leer y ver todas las series que que quieras del mundo vale pues nada vamos a comprarlo ya tenemos las tres recetas y compra realizada pergamino del orgullo de los aéreis bien 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 dónde está el pergamino pergamino de orgullo de los aéreis información este pergamino contiene información sobre cómo crear el orgullo de los aéreis es creo que la primera vez que lo he hecho en todo el capítulo una armadura capaz de resistir el clima del norte en su faceta más cruel bueno entre otras cositas esta armadura lo que mola es que tiene dos puntos de resistencia aquí en el frío o sea que va guay para para poder ahí está para poder ir ahí sin problemas así es que nada tocatresco has aprendido orgullo de los aéreis bien gente como os he dicho escudo de acero endurecido esto es mejor que los que van mejor que tengo si tengo el pedazo oscuro ese de piel de hueso que es la leche nada que eso no me lo llevo como se ha dicho dando un poquito tiempo jodido de tiempo últimamente estos días tengo mis cosillas un poquito liadas así que lo voy a ir dejando por aquí no sé cómo de largo se va a quedar el capítulo pero bueno por lo menos hemos hecho lo que queríamos así el próximo día lo dicho o intento conseguir base alquímica o no creo que tenga suficiente para hacernos los refuerzos perfeccionados medianos que es para hacer esta armadura sino pues nos intentaremos mirar por aquí creo que era por aquí por esta zona donde hay barquitos que nos tenemos nos metemos buceando y conseguimos bastante oro y plata también plata no es problema nos hacemos los materiales que queramos y nos vamos a intentar ir después a la forja del hielo a intentar hacernos si eso a ver si merecen la pena las armaduras de hielo negro herramientas de hielo negro también podría mirar a ver lo que necesitamos y nos hacemos la armadura y está ya te digo aunque no sea muy útil oye por lo menos hacernos y hacernos nuestra primera armadura legendaria y tiene una pinta espectacular ojalá consiga hacérmela y la vemos porque merece la pena pues nada gente aquí lo vamos a ir dejando nos vamos a quedar aquí a echar unas cervecitas con nuestro amigo tomar el herrero reponemos fuerza y nos vamos para casa y como siempre digo a todos los que había dado aquí son unas auténticas leyendas de verdad si os ha gustado ya sabéis suscribirse de la ley que es un pequeño gesto para vosotros pero un gran gesto para mí y como siempre os digo si no nos vemos antes nos vemos en el próximo capítulo chao chao y y y y y y y